El día que me quiera, no voy a llevar en mi casa Hoy en la calle, un segundo, la vida no va a ser Y en este mundo, no va a ser muerto Hoy en la calle, un segundo, la vida no va a ser El día que me quiera, no voy a llevar en mi casa Hoy en la calle, un segundo, la vida no va a ser Y en este mundo, no va a ser muerto Hoy en la calle, un segundo, la vida no va a ser muerto Hoy en la calle, un segundo, la vida no va a ser muerto Hoy en la calle, un segundo, la vida no va a ser muerto Hoy en la calle, un segundo, la vida no va a ser muerto Hoy en la calle, un segundo, la vida no va a ser muerto Hoy en la calle, un segundo, la vida no va a ser muerto ¡Gracias!